Escuchemos las conclusiones de este cabildo que se realizó anoche en Cochabamba. Suman los pedidos de renuncia contra el presidente Evo Morales. El cabildo convocado por el movimiento Resistencia Juvenil Cochala en la Plaza de las Banderas le recuerda al primer mandatario que el plazo que dieron los cívicos en Santa Cruz fenece este lunes. Nos sumamos al pedido del pueblo de exigir la renuncia en el transcurso de 24 horas del señor Juan Evo Morales Ayma y unas nuevas elecciones. Por otro lado anunciaron con tomar simbólicamente las instituciones públicas en Cochabamba. Les piden a las autoridades sumarse a sus demandas. Ratifican que continuarán con sus protestas hasta que se convoque a nuevas elecciones generales. El último punto era la toma pacífica de instituciones como la ciudad de Cochabamba y que todos los cívicos vengan porque si vienen a Cochabamba, Cochabamba es su escudo. No vamos a permitirlo, necesitamos a la espada, necesitamos a todos ustedes para que ruede la cabeza del tirano. Los motoqueros que forman parte de la resistencia Cochabamba cuestionaron a los movimientos cívicos que toman decisiones unilaterales. Piden al CONADE y al Comité Popular formar un bloque de unidad para continuar con la lucha.